¿Qué son los TICs? Tecnología de la información y la comunicación. ¿Qué son? Es un conjunto de técnicas, desarrollos dispositivos avanzados derivados de las nuevas herramientas, software y hardware, soporte de información y canales de comunicación que integran funcionalidades de almacenamiento. Esto se da porque ahora estamos con una generación de niños y niñas a los cuales les gusta todo un entorno virtual y por diversos motivos ellos mismos lo demandan. Ámbitos que se favorecen en la escuela con el uso de las TIC, el desarrollo de competencias en el procesamiento y manejo de la información, el uso de hardware y software entre otros. Ventajas en el aula. Motivación. Encontrarán la materia más atractiva amena y la investigación será más divertida. Interés. Los recursos de animación, vídeos, audio, gráficos, texto y ejercicios interactivos los cuales desarrollan el interés y aprendizaje del alumnado. Interactividad. El alumno puede interactuar, se puede comunicar, puede intercambiar experiencias en otros compañeros del aula. Iniciativa y creatividad. Esta estimula el desarrollo de la iniciativa del alumno, el incremento de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo. Comunicación. La comunicación ya no se imparte de manera tan formal, tan directa sino mucho más abierta y de manera natural. Mayor comunicación entre alumnos y profesores, a través de correo electrónico, chats, foros, en donde se puede compartir ideas, resolver dudas, etc. Autonomía. El alumno puede ser más autónomo para buscar dicha información, tendrá multitud de páginas con gran cantidad de información. Como medio de expresión. Para realizar presentaciones, dibujos, escribir, etc. Canal de comunicación presencial. Los alumnos pueden participar más en clase. Pero también es un canal de comunicación virtual, en el caso de mensajería, foros, weblog, wikis, etc. Que facilita los trabajos en colaboración, intercambios, tutorías, etc. Instrumento para procesar información. Fuente abierta de información. Instrumento para procesar información. Fuente abierta de información. Instrumento para la gestión administrativa o tutorial, facilitando el trabajo de los tutores y gestores del centro. Herramienta de diagnóstico, evaluación, rehabilitación. Medio didáctico. Guía el aprendizaje, informa, estrena, motiva a generar de nuevos escenarios formativos donde se multiplican los entornos y las oportunidades de aprendizaje. Medio lúdico para el desarrollo cognitivo. Suelen resultar motivadores, ya que utilizan recursos multimedia como vídeos, imágenes, sonido, interactividad y la motivación es uno de los motores del aprendizaje. Pueden facilitar la labor docente con más recursos para el tratamiento de la diversidad y mayores facilidades para el seguimiento y evaluación. Permite la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto potencial didáctico. Desventajas en el aula Desventajas en el aula Distracción El alumno se distrae consultando páginas, páginas de ocio, web que le llaman la atención. Adicción Puede provocar adicción a determinados programas como pueden ser chats, videojuegos, pornografía, etc. Pérdida de tiempo La búsqueda de información conlleva en el resultado de innumerables sitios de internet los cuales obstruyen el objetivo, el cual termina siendo desventajoso. Difícil para los profesores usar TICS debido a la falta de experiencia con la tecnología. Económicamente fuera del alcance del presupuesto. Didáctico Difícil para los profesores usar TICS debido a la falta de experiencia con la tecnología. Económicamente fuera del alcance del presupuesto. Didáctico Las nuevas tecnologías pueden aligerar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para los entornos educativos en general. Pueden facilitar la colaboración entre familias, los centros educativos, el mundo laboral y también pueden contribuir a superar las desigualdades sociales. Pero su utilización a favor o en contra de una sociedad más justa dependerá de gran medida de la educación, de los conocimientos y la capacidad crítica de sus usuarios. Las TICS deben estar al servicio de una educación donde el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje y que, con la ayuda del profesor acceda a claves para comprender la cultura y su evolución y haga posible construir el propio conocimiento. ¡Gracias!